La cultura de las artes La licenciada Leticia Pueyo de Velasco, presidente del sistema DIV-CIAOLS Francisco Martínez Pedrero, presidente municipal del sistema DIV-CIAOLS La licenciada Leticia Pueblo ¡Vivo! 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 Gracias a todos por su presencia. ¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo los queremos! Los unimos a esa petición. Vivo se los llevaron y vivo los queremos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vivo! ¡Fuera del asco! ¡Fuera del asco! Esta primera edición del festival ha reunido de manera privilegiada a muchos artistas de la imagen, cineastas, escritores. Es un cine para derogar, esa es parte del eslogan que tenemos en este festival. Pensamos que sí, es un medio de reflexión, un medio para... ¡Ladrones! ¡Ladrones! Las personas que se manifiestan con otra manera de ver las cosas, que respeten, por favor, que están en la elaboración. ¡Ladrones! ¡Ladrones! Las personas que se manifiestan con otra manera de decirles, tienen una importancia que muchas gentes todavía no dimensionan y que quienes las dimensionan están aquí presentes, aplaudiendo y festejando el que les trae un gran esfuerzo. ¡Ladrones! 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 ¡ de los espíritus, por no tener delimiendo a los miembros actuales, por ganar los pactos que nos refieren, por el desamor de Chiapas, por entender la actitud de un avance que va a dejar la fluida, que vive en la conciencia colectiva, que está en la justicia financiera. Muchas gracias al mandador por esta extraordinaria expresión del arte que es el Chile, que un pecado de un exagentor, que el buen cine nos convoca y nos permite la oportunidad de encontrarnos. Una de las expresiones culturales más dinámicas de las expresiones culturales más dinámicas. Gracias por ver el video.